Vamos a continuar porque hoy es un día de muchísimas noticias y lo que ha pasado hoy en el Congreso de Diputados pues bueno, tiene muchísimas vertientes, tiene muchísimas aristas y la primera de todas es que Sánchez pues está vendido, está sometido a un prófugo de la justicia. Mire lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez salva sus decretos sometiéndose a Junts, borra la cuestión prejudicial de la amnistía y legislará para que las empresas vuelvan a Cataluña. Fíjense, todo en uno lo ha conseguido Puigdemont haciendo chantaje a este que luego se pone tan flamenco, al señor Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, don Esperanza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doña Esperanza? O sea, hoy es un día que es difícil creer lo que ha pasado en el Congreso de Diputados porque yo creo que nunca hemos visto algo parecido. Ver como un prófugo de la justicia pues pone de rodillas a un presidente del gobierno, una vez más. Sin ninguna duda. A mí me parece un escándalo y una vergüenza todo lo que ha ocurrido hoy, con lo que ha ocurrido últimamente, pero hoy ya el haber cedido en contra del artículo 149 de la Constitución que dice, será competencia exclusiva del Estado, la defensa, entre otras, la inmigración. Y resulta que le ha cedido la inmigración a Cataluña. Es decir, que cuando distribuyen por el resto del territorio nacional los inmigrantes que entran por Canarias o por Málaga o por donde sea, pues Cataluña va a poder decir que ella no los quiere. Y creo que algo de fronteras también. Y bueno, y luego pues todos los disparates al que se le ha ocurrido ceder. Ahora resulta ya que las empresas no van a poder fijar su sede donde quieran. Ahora lo que va a pasar es que lo van a decidir, o sea, lo va a fijar la Generalitat de Cataluña diciendo que tienen su fijación principal en Cataluña. Esto es increíble, ¿no? Porque claro, el Estado de Derecho directamente no permite eso. El Estado de Derecho ha sido conculcado desde el momento en que el señor Sánchez se cree que legislar es hacer decretos. El decretazo es la única fuente del derecho ahora. Cuando lo que dice la ley, por eso es un atentado al Estado de Derecho, es que los decretos solamente se pueden hacer por razones de extremada urgencia y necesidad. Y ni hay urgencia ni hay necesidad. Y si había urgencia, pues ¿por qué desde el 23 de julio, que fueron las elecciones, es verdad que hubo una investidura fallida de Fijó, que desde el día siguiente de la investidura de Fijó, que fue en septiembre, podían haber hecho esto? Pero como tenía que negociar todas aquellas cosas que dijo que no iba a negociar, dice no, es que había que hacerlo antes de fin de año. Oiga, que estamos a 10 de enero. Todos son mentiras. Había dicho Bolaños que era imprescindible que la Unión Europea exigía que pusiera esa directa suya, la que permitía que llevara a los juzgados de la Unión Europea, una vez de la Unión Europea, cualquier legislación española. Pues no, ahora ya tampoco lo había exigido la Unión Europea. Esto es verdaderamente, para mi gusto, estamos en manos de un fugitivo de la justicia y de unos filoterroristas y de todos los que han ido a España. Entonces, pues verdaderamente, creo que tiene razón Fijó. Esto es un escándalo absoluto y yo no comprendo cómo... Bueno, pues no se nos cae a todos la cara del juez, desde luego es este pecado. Exactamente, porque estamos hablando de ese artículo 43 bis que cambiaría la ley de enjuiciamiento civil para la cuestión prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Europa. Pero claro, eso es una normativa de Europa que nos obliga a meterla en el derecho interno español y además condicionaba a los 10.000 millones de euros la inclusión de esa normativa. El señor Bolaños, pero como no dicen una sola verdad, pues no sé si sería verdad o no. Lo que es verdad es que lo decía Bolaños, eso lo hemos escuchado todos. Y a partir de ahora que estamos viendo que a Sánchez le da lo mismo, si tiene que elegir entre Europa y Puigdemont, elige Puigdemont. Si tiene que elegir entre España y Puigdemont, elige Puigdemont. Sánchez se ha convertido ya, no es que se haya hecho el rey del socialismo bolivariano, porque es que ha cogido todas las cosas que Podemos exigía y él mismo las ha ofrecido. Pero es que ahora también se ha vuelto independentista. Ahora quiere que España se convierta en un conjunto de repúblicas o republiquetas, por supuesto, en las que él sea presidente todavía. Y con este gobierno tan débil sometido a las intenciones del señor Puigdemont, ¿usted le da larga vida a este gobierno o cree que en una de estos se va a resbalar y va a caer? Equivoques, no es un gobierno débil. Lleva cinco años y medio y va a seguir otros cuatro, porque ninguno de todos estos, no sé cómo calificarles, no tienen nada que hacer si no es por Sánchez, incluido Podemos. No sé, a pesar de que Podemos le ha hecho la kuski a Yolanda Díaz, cosa que yo como soy de la teoría que a Yolanda Díaz la puso a dedo Pablo Iglesias, así que luego le ha traicionado, pues bueno, le han dado lo que ellos creen que se merecía. Pero vamos a ver, este gobierno, todos estos enemigos de España, que son los socios del gobierno, desgraciadamente hay que decirlo así, no serían nada si no fueran socios de Sánchez. Pero ¿quién es un señor que tiene siete escaños de 350 en el Congreso y 390.000 votos en Cataluña con 7.700.000 habitantes? Pues no es nadie, y encima ha jugado de la justicia. Bueno, pues resulta que es el que gobierna en España. Efectivamente. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Yo quería comentarle otra cosa. Ah, pues tiene usted la palabra. Es una vergüenza que el Partido Socialista esté haciendo escarnio del presidente de la Junta de Galicia, porque hay elecciones, diciendo que ha impedido que venga el gobierno de la nación a Galicia. Y eso es falso, totalmente falso. El gobierno de Galicia lo que ha dicho es que de las playas pueden ocuparse ellos y los ayuntamientos, pero que se ocupe el gobierno, que para eso tiene todas las competencias dentro del mar, no sé si es salvamento marítimo o cómo se llama la dirección general, que está dentro del Ministerio, creo que es de transportes para el mar, que tiene que tratar de recoger los sacos de pellets que están todavía por ahí, están circulando por el océano Atlántico, por César, las costas gallegas. Y eso, que lo hagan, pues que pongan drones, que pongan barcos, que pongan incluso submarinos, para que no lleguen a las costas. Bueno, pues eso se lo han dicho en el día de… Yo creo que esta mañana yo le he oído a la vicepresidenta de la Junta de Galicia decirlo. Le están diciendo que no, que es que les ha prohibido. Yo estoy en un programa de televisión donde lo decían, tanto el señor alcalde de Vigo, como la señora expresidenta de la Junta de Galicia, como los presentadores del programa, que les han prohibido ir. No les han prohibido ir, no han ido porque no han querido. Y lo saben del 8 de diciembre, que es cuando el capitán del barco dijo que se le habían escapado seis contenedores, de los cuatro autólogos. Yló, es el de la Junta de la Junta de Galicia. pellets.